El personal de la Personería Municipal de Barranca Bermeja realizó simulacro bajo los lineamientos de la ARL Colpatria. Como ARL ATSA Colpatria, pues nosotros brindamos apoyo permanente y capacitación a las brigadas de emergencias empresariales. En este caso, en cumplimiento a la legislación colombiana, las empresas están obligadas a realizar mínimo un simulacro al año con la participación de todo el personal. Entonces, esta vez contamos con un simulacro por sismo en donde se puso a prueba la capacidad de respuesta de las brigadas de emergencias y demostraron sus conocimientos y habilidades en el manejo de las emergencias. En el manejo de las emergencias como la evacuación que se hizo en un tiempo promedio, normal, la atención de un conato de incendio que se presentó dentro de las instalaciones por el posible conato de incendio que presentó. Este conato lo apagaron de una manera correcta la atención del herido que se hizo la inmovilización, estabilización del cuello, control de heridas, empaquetamiento y extracción de la víctima hacia una zona segura. Efectivamente, logramos hacer todo dentro de los tiempos definidos previamente en el guión y lo que nos da la satisfacción de haber realizado acciones que permitan mitigar mucho los problemas de seguridad y salud que se puedan llegar a presentar en la personería municipal en nuestra población laboral. Efectivamente, el Ministerio Público está preparado para prestar los servicios de respuesta de emergencias frente a estos eventos, pero también se requiere que todos los habitantes sean corresponsables de su autoprotección.